Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé muy bien que aquel a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarte y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta de lo estúpido que está Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarte y no rogarte más, tal vez deba dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta de lo estúpido que está Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás